No hay ningún lugar mejor que el propio hogar para esas vacaciones. Una temporada emocionante de regalos y fiestas que sólo un tacaño podría odiar. ¡Qué rostro! ¡Y a otra! ¡Y a otra! ¡Y a otra versión! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eseñor, por favor! ¡Hansovía! Oye, escúchame una cosa. ¿De dónde han sacado sovía? Sí, pero es parte de una tradición también. Es lo más parecido al Ginch, te digo. Es lo más parecido al Ginch. Los regalos. El intercambio. Ajá. Ah, que compro esto, que compro el otro. ¿Ah? ¿Y si no hay regalos de Navidad? ¿Se acabó la Navidad? ¿O no? ¿Cuánto cuesta un pavo Silvio Valencia? ¿Qué tal Gonzalo, Oscar? ¿Cuánto cuesta un pavo? 10 soles el kilo. ¿Ah? 10 soles el kilo. Bueno, si compro de un pavo de 20, 20 soles. No, no hay de 20, pero son malos. ¿Ah? La base. 20, no, 200 soles, qué malo. Uno de 11, 111 soles. ¿111? Sí. ¿Ah? Harto, harto hielo, harto hielo. ¡Imbécil! ¿Cómo se llama que le trae los chetos? Vayan a la iglesia, hermano, y recen. Esa es la Navidad. Primer sorteo, 500 soles. Absolutamente desvirtuada la Navidad. ¿Creen que la Navidad es un regalo? ¿Ah? Cuando la Navidad es un acto absolutamente religioso. No, pregunta, Oscarito. Es el nacimiento de Jesús. ¿Y a las 12 qué haces cuando ya...? ¿Nada? ¿Estás en tu casa, abrazos a tu familia? El 24 de la noche no vamos a hacer nada. Y hemos decidido. Con toda la familia.